Valentina era feliz, unidos para siempre, hasta que la traición cegó su corazón. Juro que ningún hombre volverá a burlarse. Tras la desilusión, ella huyó de la deshonra con la cabeza en alto, pero con el alma herida. ¿A qué viniste? Y dispuesta a no dejarse humillar, humillando ella primero. Lo que le hace falta a usted es un hombre de verdad. ¿Quién le dijo que a usted? Pero encontró a alguien que no se lo iba a permitir. Mis sierras no se las vendo ni a usted ni a nadie. José Miguel, un joven que se enamorará de ella. El hombre al cual Valentina quiere odiar, aunque su corazón diga lo contrario. Ambos deberán luchar contra su orgullo y contra aquellos que se empeñan en separarlos. Soy tu dueña inicia lunes 15 de marzo por Univisión Telenovelas.